Hay comunicación entre el gabinete, están recibiendo información y ahí están valorando. O sea, pudo ser el almirante o el secretario de la Defensa o Alfonso, si los tres llegaron a esa conclusión. ¿No es importante para saber quién fue el presidente? No, no, no. Lo importante, a ver, si queremos profundizar y no quedarnos por encimita, aquí lo importante es que ellos deciden, el gabinete decide, hay que detener y se me notifica. Si yo hubiese estado pensando como pensaban otros, les hubiese dicho pues no, ni modo, van a perder la vida algunos, pero el Estado tiene que imponerse, la ley es la ley. Entonces, la respuesta fue, actúen ustedes como lo han decidido, yo lo respaldo, porque creo que eso es lo que conviene.